El matrimonio de J-Lo y Ben, al parecer, está colgando de un hilito mínimo, señores. No pasaron juntos el aniversario ni el 4 de julio, y ayer Ben no llegó a la fiesta de cumpleaños de J-Lo en Los Hamptons. Pero ella, sin decir nada, está mandando varios mensajitos. A ver, a ver, a ver. Fíjense, publicó fotos sin anillo de casada, y además sin la famosa cadena de Ben, porque la sustituyó por otra con su nombre, señores. A ver, ustedes me dirán. Yo digo que ahí hay algo. Ella va con sus mensajitos subliminales, dejando sus cositas. Yo, definitivamente, ahí hay varios mensajes. No es normal que, pues, todos sabemos que una esposa ande por ahí sin su marido el día de su cumpleaños, sin el anillo, sin traer lo que usualmente trae. Y aparte que ellos no dan puntadas sin dedal, uno sabe que si pasó algo o por qué pasó algo. No, y que son gente con mucha experiencia en el mundo del entretenimiento. Totalmente. Vamos a ver, señores. Gracias. 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 Gracias.